Pero también hay muy buenas noticias para los trabajadores del país, está a un paso de ser ley de la república un proyecto que prohíbe a los jefes que lo llamen a uno afuera de los horarios de trabajo. Los trabajadores colombianos ya podrán descansar de las llamadas de los jefes después de su horario laboral, gracias a la iniciativa que prohíbe este tipo de solicitudes por parte de sus empleadores. Excelente, excelente porque los tiempos tienen una medida y el trabajo tiene que tener unos límites y la vida de las personas también y es importante eso para las personas que trabajan y dependen de un empleador. Consideran que es vital el respeto por sus espacios personales. Pues muchas veces uno necesita tener como su espacio fuera del trabajo, la libertad también como tiene uno de ciudadano. Porque se supone que uno debería cumplir un horario y en ese horario responder de acuerdo al trabajo ya después de su vida personal. Lo más importante, cuentan, es tener tiempo con sus familias. Las horas de descanso de nosotros los trabajadores deben ser respetadas. Nosotros tenemos derecho a descansar y a estar con nuestras familias. Para los expertos en la materia, esta victoria permite poner al país a la vanguardia de grandes economías que manejan estos parámetros laborales. En países como Colombia, con características de libertad de despido, alta informalidad, bajas tasas de sindicalización, se impone la regulación de la limitación de la jornada, que constituye una promesa fundacional del derecho al trabajo y que en realidad ya está prevista en el Código Laboral como garantía de la limitación de la disponibilidad de los trabajadores a los empleadores. Para su autor, este derecho evita que se sancione a los trabajadores que no respondan solicitudes de sus jefes fuera de los horarios establecidos por contrato y faculta a que se aplique la norma en modalidades como trabajo presencial y teletrabajo. Sin embargo, hay excepciones. Es para aquellos cargos que son de dirección, confianza y manejo. La segunda, para aquellas actividades que por su naturaleza exijan una disponibilidad absoluta, por ejemplo, cuerpos de socorro, fuerza pública. Y tercero, para aquellas circunstancias de fuerza mayor o de caso fortuito que ya están reglamentadas en el ordenamiento jurídico colombiano. El proyecto de ley pasa a conciliación y posteriormente será firmado por el presidente Iván Duque para convertirse en ley de la República. Yami Rojas, Cable Noticias.